Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calentitos todos con pijama Dentro de un rato los tres romperán No soñaba que era hombre Y de momento quiso un pastel Su gran ministro le hizo traer Quinientos pasteles no más para él Otro soñaba que en el mar En una lancha iba a remar Mas de repente al embarcar Se cayó de la cama y se puso a llorar ¿Cómo roncan los cochinitos? Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calentitos todos con pijama Dentro de un rato los tres romperán El más pequeño de los tres Un cochinito lindo y cortés Que se soñaba con trabajar Para así ayudar a su pobre mamá Y así soñando sin despertar Los cochinitos pueden jugar Roca que roca y vuelve a rocar Al país de los sueños se van a pasar La vida de los tres romperán La vida de los tres romperán La vida de los tres romperán Al país de los tres romperán